y tengan mucho cuidado porque si no le hacen esto, este televisor tan caro y bonito se les puede dañar porque este no es un televisor normal y necesita casi que obligatoriamente esto Dímelo parceros, bienvenidos a un nuevo video en este video les voy a enseñar como configurar desde cero este televisor tan hermoso esto es un Samsung AU7000 recién sacado del empaque nuevecito, miren esta belleza aquí vamos a ver como configurar todo, todo, wifi, TTT, plataformas, todo por ahí estuve leyendo algunas preguntas que muchas personas me dejaron en la página de Facebook cuando yo publiqué esta foto que les voy a mostrar y mucha gente me preguntó muchas cosas entonces muchas de esas preguntas las voy a resolver en este video entonces empecemos en esta nueva sección del canal Vago Tecnología bueno parceros, como les dije vamos a empezar desde cero con el televisor apagado aquí está en cámara normal, es que miren la inmensidad de este televisor y aquí en gran angular, o sea de las dos maneras se ve súper inmenso empecemos un detalle del cual voy a hablar más en específico en el video cuando le haga el review al televisor es que este televisor tiene desde mi punto de vista muy buena luz porque como ustedes pueden ver está de día y pues se ve muy bien él solo nos da dos pasos, nos da más opciones, nos dice si quieres lo podemos configurar por medio del smartphone o sea desde un celular que viene siendo esta opción de acá o a través del control remoto paso a paso entonces yo les voy a mostrar primero que nos muestra acá pero yo lo voy a hacer es con esta opción del control este es el control, en otro video donde voy a hablar también de otras cosas se lo voy a mostrar más en específico y unos trucos que le aprendí, entonces bueno ya con el control del televisor entonces aquí nos muestra las dos opciones que hay entonces nos vamos a meter aquí a smartphone ya una vez en la opción para el celular que nos da el televisor nos dicen que debemos descargar una aplicación que se llama SmartTink que debemos también con el código QR utilizar el código QR y un código que nos pone aquí en la parte de abajo que es un código que tiene cada televisor pero en este caso yo no lo voy a hacer sino que lo voy a hacer con la opción del control y dejo esto tapado porque pues este es el código de mi televisor y cada televisor tiene un código diferente en este primer paso él nos muestra todas las cosas que están conectadas al televisor en este caso nosotros tenemos el TDT para los que no sepan que es es como una antena de aire aquí en Colombia y aquí están los HDMI pero yo tengo varios cables HDMI conectados pero no le tengo todavía ninguna consola o DVD o Xbox ni nada entonces por eso él no los detecta así que por esto no se preocupen si ya le hayan conectado los cables y no les aparece acá no pasa nada aquí si dice que ya está la antena porque la antena si la detecta de uno o sea la que va a buscar los canales entonces ahora vamos a iniciar la configuración automática aquí entonces nos pregunta para confirmar si es una antena de aire o es un tipo de canal de aire o sea como un canal digital como televisión ya apaga por decirlo así entonces aquí le damos aquí y aquí entonces él nos vuelve a reiterar entonces es de aire o tienes ambos porque puedes tener ambos o solamente tienes cable en este caso es la antena de aire entonces ahí si ya le damos siguiente en este siguiente paso ya es la opción del wifi que nos da la opción de hacerlo inalámbricamente como con los celulares o hacerlo alámbricamente que es esta pues en este caso yo lo voy a hacer inalámbricamente entonces le damos en la señal wifi pues que corresponda y aquí ya nos pide la contraseña ahí nos da la facilidad de estar moviendo el control como si fuera un teclado para poderlo colocar más fácilmente y también la opción de mostrar la contraseña por si de pronto no estamos seguros una vez escrita la contraseña para dar el siguiente paso entonces miren el teclado miren a donde está la i ustedes bajan bajan y bajen a donde está ese chulito que dice completado para que no se vayan a estar perdiendo porque de pronto muchas personas piensan que es por aquí o a donde le dan entonces es en esta opción que dice completado listo ya en este siguiente paso se conectó después de que el televisor verifica la contraseña del internet y se conecta entonces ya nos dice estos términos y condiciones lo más recomendable es aceptar todo y darle continuar porque esto es como un requerimiento del televisor le vamos a dar aceptar todo aceptar ahora está buscando actualizaciones entonces vamos a empezar la actualización ahora listo ahí está descargando y pues la verdad sí que esperar un momentico así que si algo esto lo voy a adelantar parceros para que no se vayan a asustar ahí dice y está bien claro una vez que esto se complete el dispositivo se apagará y se volverá a encender de forma automática así que si ustedes de pronto le están haciendo y cachaplum se les apagó tranquilos, relajaos que eso es el proceso normal listo muchachos después de esperar un momentitico tampoco fue mucho ya casito ya faltan son segundos parceros ya casito miren después de esperar un buen ratico tampoco mucho ya va a estar la actualización más nueva descargada a ver dos cero vamos a ver que nos va a mostrar ah, él dijo que se apagaba él ya nos había avisado jajaja es que sé que pantallota es que definitivamente es mucho el televisor hermoso se volvió a prender solito él también ya nos había avisado que iba a hacer eso o sea, eso ya lo sabíamos no es que estemos ahora ay, pero qué pasa ah, miren ahí ya se está prendiendo ajá está pensándolo bien uff miren esa pantallota ay bueno, ahorita ya nos está mostrando otras cosas diferentes aquí este televisor me está dando la opción de mostrarles un error que pueden caer por seguir las opciones que ustedes creen ya después de que el televisor se reinició al haber descargado la última actualización nos muestra estas opciones y dentro de estas opciones puede que ustedes caigan en un error se acuerdan que al principio del video yo les dije que cuando yo subí la foto a mi página de Facebook mucha gente me escribió por inbox muchas preguntas sobre el televisor y una de esas es este posible error el propósito de esto es que ustedes vinculen esto con el celular sí o no entonces supuestamente con eso ustedes van a poder descargar aplicaciones especiales y cosas así pero a la hora del tema uno necesita el televisor es pues para ver televisión es porque es que ya hay personas que le han dado estas opciones tienen una cuenta Samsung de un celular Samsung y ya después de eso se le vuelve un enredo eso es un complique pero entonces uno dice ¿qué más hago? miren solo me dicen usar cuenta existente y solo me dicen crear una cuenta nueva ¿qué más hago? es que está diseñado como para que realmente lo hagas siempre deben estar muy pendientes a las partes superiores que están allí entonces aquí arribita ustedes les pueden dar omitir porque ustedes no necesitan esto en el televisor y esto se les puede volver un complique en el caso de que se les pierda el celular de que alguna cosa le pase al celular le puede pasar al televisor entonces pues ustedes verán si lo hacen yo yo lo personal no lo voy a hacer ustedes verán si lo hacen y entonces le vamos a dar omitir y créanme que el mini video que les voy a hacer para aprender a manejar el control es muy importante porque acabo de descubrir unas cosas pero lo voy a dejar específicamente para ese video y déjenme aquí todas sus preguntas específicamente el control para resolvérselas en otro video por eso no las voy a aclarar aquí entonces continuemos en este siguiente paso él ya nos muestra que ya reconoció la antena de aire también nos muestra que ya reconoció la red wifi y ya no nos dice más sino siguiente entonces vamos a darle siguiente en este paso él ya nos da la opción de vincularnos de una vez a Amazon Prime y si ustedes de pronto no tienen una cuenta activa en este momento pues le pueden dar omitir y hacerlo después yo creo que ya está empezando yo no sé si realmente la cámara le haga honor a lo que están viendo mis ojos porque créanme que se ve bello bello no se ve pixelado a pesar de lo inmenso no se ve bello se ve bello bellísimo ya les voy a decir que paso sigue sino que quedé así como que porque es que ya llevo varios días desde que compré el televisor y no había hecho la configuración para hacer precisamente este video no había podido haciendo otras cosas y el día cerra todo el televisor ahí apagado y ya nos dice inicio de televisión entonces vamos a darle inicio de TV ok oh ahí ya estamos en la televisión o sea ya estamos en un canal de televisión ya se terminó ya ya este es la televisión este es la antenita les voy a dar un adelanto del review un pequeño adelanto coge toda la pantalla y es solo con esta antenita con esta antenita la cámara no le hace honor a lo que los ojos de uno pueden ver en serio quiero que puedan no sé apreciar la definición miren los muebles y ya esa es la configuración pero ustedes están esperando el dato de seguridad para que no se les van a dañar ese televisor tan caro pero antes les voy a mostrar una cosita aquí tenemos todas las opciones de plataformas para ver películas y también se pueden descargar acá ya tenemos pues más opciones aquí ya tenemos todo lo que es la configuración del televisor como tal y ya ustedes se lo pueden acomodar a su gusto igual eso lo vamos a revisar más a fondo en el video review de este televisor yo creo que sobra decir que este no es un televisor convencional que estoy en mi canal de youtube para que ustedes puedan ver la calidad de los gráficos y eso que digo y repito que la cámara no le hace honor al televisor bueno ese televisor no es un televisor convencional entonces hay que cuidarlo de los bajones de energía como cuando llueve mucho y truena o como cuando no está en lugares a donde se va la luz y de repente vuelve eso se los puede quemar de una o lo puede dañar entonces como podemos prevenir eso con un estabilizador de energía de 2000 watts pero eso es algo más bien costosito entonces que hice yo yo puse esta regleta y de ahí se conecta el televisor y la regleta pues a la energía si hay algún bajón de energía pues lo recibe esta regleta pero esta no es una regleta convencional así de las baraticas obviamente es más barata que el estabilizador pero no es una de esas de esas baraticas así que que es como para enchufar apenas cositas de los del pesebre para navidad no sino que como ustedes pueden ver es de una muy buena marca y aparte de eso yo ya la he utilizado varios años porque yo antes trabajaba con el tema de alquiler de luces y sonido y yo conectaba ahí muchísimas cosas que requieren pues de una capacidad muy grande y siempre me ha funcionado bien parceros y hasta aquí este video de Bagu tecnología recuerden dejarme todas sus preguntas para cuando haga el video review les voy a estar resolviendo muchas de las preguntas que me dejen aquí incluyendo la base que utilizamos para pegar el televisor y muchas dudas sobre las bases cualquier duda que tengan me la pueden dejar aquí y yo la voy a estar resolviendo en próximos videos obviamente suscríbanse en el canal nos vemos ¡Gracias! Gracias.